De alguna forma me vuelvo más maximalista cada vez, lo que pasa es que yo sí también estoy mamado de los maxis cerrados, tóxicos, o sea, me desespera mucho como la actitud que tiene la comunidad maxi. Entonces, así de, ay, ¿quiénes son maxis para que los siga? Solo quiero seguir gente que sea Only Bitcoin, toda esa mamada, este, me caga. Señores y señores, tenemos al buen Gus Grillazka, ingeniero, artista, ¿cómo le llaman, OG? OG. OG de los NFTs creados en Bitcoin. ¿Cómo te considerarías, mi estimado Gus? A mí me gusta eso de OG porque suena, no sé, como que suena acá, este, cool, ¿no? OG. No, o sea, soy OG comparado con toda la gente de los NFTs, pero bueno, tampoco tanto. Yo sí me considero maximalista, aunque ya el término maximalista, pues ya se está pervirtiendo mucho, sobre todo en la comunidad de Twitter, a mí no me gusta. Los que se identifican como maximalistas en Twitter, generalmente son güeyes inseguros que lo único que quieren es estar atacando a los... Vayan a la lista de reproducción de NFTs, ahí pueden ver la entrevista que le hice al buen Gus Grillazka en pandemia y pueden ver toda la conversación bastante interesante que tuvimos de los NFTs. De alguna forma me vuelvo más maximalista cada vez, lo que pasa es que yo sí también estoy mamado de los maxis, de cerrados, tóxicos, o sea, me desespera mucho como la actitud que tiene la comunidad maxi, entonces así de, ay, ¿quiénes son maxis para que los siga? Solo quiero seguir gente que sea Only Bitcoin, toda esa mamada, este, me caga. Y sí la entiendo porque también ya estoy mamado del Web3 y entonces como que más bien quiero enfocarme, o sea, la gente que admiro y que trabaja y que realmente aporta al ecosistema está concentrada trabajando y no anda con temas de colectivismo, soy de la América o de las chicas. A mí me gusta más Bitcoin por encima de todos los otros protocolos y creo que Bitcoin tiene propiedades que no tiene ningún otro protocolo, entonces yo sigo siendo maxi en mis ideas, pero tampoco otra cosa que no estoy de acuerdo con los bitcoiners, con los maxis, es el tema de la exclusividad, ¿no? O sea, que o eres Only Bitcoin o no eres maxi, ¿no? Eres un artista infiltrado porque eres ingeniero. Exacto, soy un artista infiltrado, pero es otra de las cosas que yo lo utilizo a mi conveniencia porque el tema de, o sea, por ejemplo, lo de ingeniero, pues no, o sea, no tienes alternativa, o sea, o eres o no lo eres, ¿no? O sea, o puedes verificar que tienes un título, una carrera, lo que sea, o no lo tienes, pero con los artistas no es así, o sea, los artistas, ahora sí que ser artista es casi casi si te identificas como artista o no, ¿sabes? ¿Cómo experimentas con otros protocolos? ¿Cómo te mantienes al tanto de lo que está pasando con innovaciones en otros lados si no los puedes ni tocar, ¿no? Claro. Ese es como el purity test de muchos maximalistas chafas. Entonces, no, yo no, a mí me gusta, me gusta por lo menos investigar, jugar con todos los protocolos, con shitcoins. Si aún así, este, se me concede que puedo seguir siendo maximalista, pues sí, que lo soy. La mayoría de los artistas se, se identifican como artistas y eso ya basta, ¿no? Para ellos y para la comunidad. Entonces, pues eso también yo lo encuentro como muy conveniente, o sea, para muchas cosas, o sea, claramente sí me considero, tampoco es que sea un charlatán y esté mintiendo, o sea, sí me considero un artista, siempre he sido artista, o sea, siempre he ilustrado, siempre he estado involucrado en proyectos culturales y he hecho actividades artísticas y me considero talentoso y propositivo, ¿no? Creo que tengo ideas interesantes, a la gente le llaman la atención y produzco obras de arte que hay personas a las que les gustan y las consideran interesantes y positivas y productivas y sobre todo reflexivas, ¿no? Yo sigo sin entender, o sea, qué ventaja le trae la humanidad en Proof of Stake. O sea, la verdad, para mí Proof of Stake es, es, nada más hacer como más sofisticados y complejos los sistemas tradicionales de toma de decisiones. O sea, los puedes hacer un poquito más distribuidos, un poquito más juntos si tú quieres, pero en esencia es, o sea, una empresa es Proof of Stake, ¿sabes? O sea, Facebook es Proof of Stake. ¿Con que haya una reflexión ya se considera una obra de arte? Pues lo que pasa es que eso es un albur, un sentimiento. El arte hoy en día, yo soy muy crítico con eso, sin ser crítico con los artistas, ¿eh? Porque yo, la verdad, no tengo ninguna bronca con los artistas. O sea, siempre como en todos, como en toda la vida hay gente idiota en todos lados, ¿no? Pero, o sea, los artistas no son particularmente más idiotas que la gente normal. Yo no tengo nada contra los artistas, pero el problema es que yo siento que por lo menos desde principios del siglo pasado, el artista o lo que es el arte está deconstruido, ese concepto. O sea, ya se le puede aplicar a cualquier cosa, ya no significa nada. Yo creo que es un tema de marketing, para, o sea, porque la gente ve, o sea, percibe que Proof of Work es un problema al medio ambiente, lo cual es falso. Aunque están equivocados los críticos en diciendo que Proof of Work es un problema al medio ambiente, la gente común y corriente, los normistas, no van a escuchar más allá de eso. O sea, van a decir, Bitcoin consume mucha electricidad, mal, o sea, ya, más allá de eso, ya no quiero saber nada. Entonces, aunque sea falso que Bitcoin es un problema para el medio ambiente, es tan fuerte la propaganda, el ruido en esa dirección, que, pues, los sistemas de Proof of Stake van a tener más éxito, ¿no? Es lo que dicen algunas personas. Yo espero que no, sería muy triste eso. Y cualquier cosa se puede hacer pasar por arte. Entonces, yo siento que el arte está tan deconstruido que no significa nada. Sin embargo, es un comodín muy conveniente para muchas cosas, que se utiliza socialmente, pues, para generar comunidades, para validar trabajos creativos. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya personas muy creativas, muy talentosas, que han dedicado muchos esfuerzos durante mucho tiempo a hacer una investigación y una búsqueda estética para expresar inquietudes, para hacer críticas sociales. O sea, yo respeto mucho a esos grandes artistas. Lo que pasa es que, pues, como en todo, son una minoría, y la mayoría son gente normal, que nociosa, que quiere hacer cosas divertidas, y, pues, está bien eso, y la etiqueta de artista les queda muy bien. Mucha energía no es, no significa contaminar directamente. O sea, la gente que hace esa crítica no son ingenieros, nunca han trabajado en la industria. O sea, nunca han estado en una planta de producción. O sea, no entienden de magnitudes de energía. O sea, la red de Bitcoin consume mucha o poca energía, pues, dependiendo del contexto en el que lo pongas. O sea, ¿cuál es el costo-beneficio de esa energía? Y comparado con cuáles otras industrias. Bitcoin no consume ni el 0.1% del consumo energético global. O sea, no podemos hablar de un problema ecológico, de algo que no consume ni siquiera el 1% de la energía que consumimos, ¿no? Y que dicen, ¡ay, contamina mucho! Pero, contamina mucho, es un problema ecológico, como se van a hervir los océanos, ¿no? Pues, no sé, primero tendrían que, o sea, terminar con la industria aeronáutica, la industria armamentista, el sistema bancario, yo qué sé, toda la industria de los aires acondicionados, de la producción de aluminio. O sea, hay tantas industrias que consumen mucho más energía y producen muchísimos desperdicios en comparación a lo que consume Bitcoin, que solo consume electricidad, que es un argumento absurdo, o sea, es un argumento que está fuera de contexto, solo es mala propaganda. En un ecosistema tan cargado de financieros, de técnicos, ¿no? De ingenieros, de gente corporativa, creo que es muy refrescante la llegada de los artistas a este ecosistema. Y a mí fue desde el principio, desde que tuve la experiencia de los Pepes y eso, para mí fue muy refrescante mantener un pie siempre en esas comunidades, porque es lo que, o sea, al final del día es lo que lo hace un poco más divertido, más ameno, este... Sí, le da una mística cool, ¿no? Lo lleva a otro nivel. Fíjate que los organizadores de los principales eventos internacionales se dieron cuenta de esto ya hace varios años y aquí en Latinoamérica todavía siento que estamos un poquito un paso atrás en eso. O sea, en eventos grandes como Ether, Denver, este... Pues sobre todo los eventos de Ethereum en general, los artistas tienen un lugar muy importante y eso hace que el evento tenga una dimensión mayor, una experiencia de los asistentes mucho más rica. Si vas a Ether, Denver, verás que todo, todo el venue está intervenido por artistas. O sea, es una experiencia visual y auditiva constante. Claro. Mientras que antes de eso, y en muchos eventos de acá de Latinoamérica, todavía no reconocen los organizadores el plus que tiene eso. O sea, ven a los artistas como un extra que los pueden tener ahí encerrados en un cuarto y el que se interese que vaya y el que no, no. Y como que muchos de los asistentes a las grandes conferencias en Latinoamérica a veces ni se enteran que había una exposición de arte, ¿no? Porque los artistas están ahí como en un cuartito, como para cumplir. Eso yo siento que es medio naco. O sea, todavía, sí, o sea, es falta, o sea, es, digamos, pues falta de cultura, ¿no? O sea, como que no se aprecia todavía la importancia que tiene el aspecto cultural de todas las quehaceres humanos. O sea, no es porque yo diga, es que los artistas se merecen, no, no se merecen nada, nadie se merece nada, pero es un tema de llevar la experiencia de los asistentes a otro nivel, a un nivel más agradable. A todo mundo le gusta más estar rodeado de arte que estar en paredes blancas y con stands patrocinados por banqueros. O sea, sí, la mayoría del ecologismo, pues es gente ociosa, que es la única forma que ellos sienten que están haciendo un bien a la humanidad. Lo siento, suena muy agresivo, pero yo creo que la mayoría de los ecologistas son gente con buenas intenciones, pero igual como cuando teníamos 18 años y éramos comunistas. O sea, teníamos buenas intenciones, pero no entendíamos cómo funciona el mundo. Y por eso creíamos que era bueno defender a los dictadores como Fidel Castro, ¿no? Entonces, yo creo que muchas, muchas personas venimos de esa realidad. O sea, cuando éramos jóvenes teníamos unos ideales absurdos, bienintencionados, pero absurdos porque no entendíamos cómo funcionaba el mundo, no entendíamos cómo funcionan la economía y las finanzas. Y entonces defendíamos sistemas arbitrarios, autoritarios, criminales, porque creíamos que le estábamos haciendo un bien a la humanidad. Y lo mismo funciona con la mayoría de los ecologistas. O sea, la mayoría de los ecologistas son chavos o gente adulta ignorante, que son bienintencionados, pero que están tratando de defender agendas absurdas. El mejor ejemplo es las agendas de desprestigio de la energía nuclear, ¿no? O sea, la única apuesta que tenemos para una civilización sostenible, sustentable, en armonía con el medio ambiente, es apostar por energías como la nuclear, y la nuclear es la más limpia de todas. Sí, no, estos ya son más como festivales. Y ya son más festivales, exacto. Tienen conciertos, tienen shows. El contenido de las pláticas ya claramente no es el principal objetivo. Y justo ya son pláticas de 15 minutos en donde, a ver, rápido, tenemos un panel de mil personas, son 15 minutos rápido porque la gente, a lo mejor ya ni se mete a las pláticas, está haciendo networking, van, el objetivo ya es otro, ¿no? Completamente. Sí, sí. Y pues mira, quién sabe si a dónde vaya a ir esto, ¿no? O sea, si eso es lo que quiere la gente, pues vamos a ver, ¿no? O sea, los congresos de ciencia siempre van a existir, ¿no? O sea, siempre va a haber otro tipo de eventos para presentar trabajos serios, ¿no? Y discutir las cosas técnicas. Y los conciertos y festivales también siempre va a haber. Entonces, a lo mejor estamos cayendo la comunidad cripto en un híbrido, ¿no? Entre estos festivales y los congresos que como solían ser así más de ciencia. O sea, lo más valioso para mí en estos eventos internacionales es el networking. O sea, la gente que vas ahí, conoces en persona. Sí. Porque conocer a alguien en persona siempre es muy diferente a la experiencia a través de la camarita, ¿no? Y online. O sea, personas como tú y como yo, a pesar de que hemos colaborado desde hace varios años, pues no hay como vernos en persona, poder ir a tomar un café o lo que sea y conocernos más, ¿no? Y hablar de cosas más mundanas. Entonces, esa es la experiencia que yo me llevo de esos eventos que más me aportan. Yo soy ingeniero químico. Yo tuve una empresa de reciclaje de semilosa y de desarrollo de nuevos materiales en la que trabajé durante muchos años. Pocas personas, yo conozco pocos ecologistas que hayan estado tan on the ground, como se dice, como yo, para atender problemas medioambientales y los problemas que tienen cosas que se tardan mucho en biodegradarse, como los plásticos y ese tipo de cosas. Y el desarrollo de materiales que puedan sustituir esos plásticos o esa dependencia de los hidrocarburos. Pocas personas lo entienden mejor que yo. Y la verdad es que me encuentro que simplemente es un mundo de banda que tiene buenas intenciones, pero son muy grandes y están haciendo más mal que bien. ¿Qué se necesita hacer para ser un buen, no sé, ecologista? Pues es que no es fácil, es trabajo duro. O sea, si tú realmente quieres hacer un impacto positivo al mundo y al medio ambiente, o sea, pues tienes que construir. O sea, ¿cuántos de estos ecologistas alguna vez han tratado de desarrollar un modelo de negocio? ¿Han tratado de tener una empresa, una industria, han tenido empleados, han desarrollado productos, materiales, que son los que critican la mayoría? No, que el gasto de hidrocarburos, no, que la contaminación, no, que los precios injustos, que no sé qué. ¿Cuántos de ellos han tratado de desarrollar una empresa, tratado de desarrollar un material sostenible? O sea, son retos muy grandes, son problemas difíciles, de ingeniería principalmente. Entonces, toda la banda que nunca ha tenido un trabajo, que nunca ha tenido empleados, que nunca ha pagado impuestos, que nunca ha tenido, se ha enfrentado al problema de costo-beneficio que tiene todo proyecto serio, pues es muy fácil nada más criticar y aventar culpas y decir que todos los capitalistas son malvados. Sí sería bueno que los organizadores de estos eventos le dieran más peso al networking y menos a la parafernalia del gran escenario y los speakers. Porque es verdad, o sea, el contenido real de esas pláticas no es lo más importante. Tú como espectador, pues igual lo puedes ver en YouTube. Entonces, no necesitas ir a ese evento para... Ya, ya son otras, ya son otros tiempos. Fuimos ahora por un cafecito y el buen gusto trae su... Yo me compré una sangría señorial que hace mucho tiempo. Una sangría señorial. Para los que nos ven en otros países, ¿qué es una sangría señorial? Es un refresco. O sea, yo la verdad es que no tomo refrescos. Este, así de que me compro una Coca-Cola o un refresco así, no es algo que yo acostumbre. Pero ahorita que yo me iba a comprar un agua, vi que vendían de esta sangría que me recuerda como hace muchos años en las taquerías, que comprábamos este tipo de refrescos. Entonces, pues me llamó la atención y me compré una. Esto para los argentinos que nos están viendo o chilenos, una sangría es un intento de refresco de uva, ¿no? Ajá, que me parezca como algo, como una especie de vino con... Como de vino, ¿no? Es la versión sin alcohol de un clericot, ¿será? Ándale. No, es la versión sin alcohol de un vino espumoso. De un vino espumoso. Ajá, pero es la versión de refresco. Sí, es chafón, es chafón. Y regresando al tema, ese es el problema de Proof of Work y Proof of Stake. O sea, todo el ecosistema de Ethereum se está cambiando a Proof of Stake para tratar, pues, por un tema de relaciones públicas. Porque, o sea... Bueno, no, o sea, también porque son muy listos los de la Ethereum Foundation y, pues, claro, haciendo un Proof of Stake ya consolidan su autoridad y su poder sobre el resto de la red. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque son los que tienen todo el stake. Son los que tienen más del supply, que lo preminaron y todo, ¿no? Lo preminaron y todo. Ese es un argumento con el que les gusta atacar mucho a la comunidad de Ethereum, ¿no? Como de, güey, lo preminaste, o sea... Sí, y mira, yo no tengo una bronca con eso. O sea, que cada quien haga con su culo un papalote, como dicen. La cosa es que la chairiza lo que no entiende es que el ecosistema de Ethereum eventualmente no va a ser muy distinto de un sistema bancario. O sea, en el que los stakers toman todas las decisiones y controlan el roadmap del ecosistema, este... Y ya, o sea, eso no es diferente a lo que ya teníamos. Entonces, toda la gente que está con el mame de la Web3 y que quieren descentralizar los procesos y quieren hacer algo más justo, más horizontal, están apostando por sistemas que están recreando en muy buena parte lo que ya teníamos. Y a mí me parece muy absurdo todo este virtue signaling de los Web3 cuando se está construyendo todo en Ethereum y Ethereum a mí nunca me ha terminado de gustar. Es útil, ¿no? O sea, todo el mundo de los NFTs se hizo famoso por Ethereum y ahora justo se están viendo todos los problemas, ¿no? En Open sí están bajando imágenes a diario, ¿no? Que por temas de copyright o porque no les gusta, o porque no les caen bien, o como lo que sea. Lo cual no tiene nada de resistencia a la censura. Si hubiera un poco de protocolos enfocados en un esfuerzo para realmente descentralizar el almacenamiento de datos o tener plataformas que no dependan de la jurisdicción en la que están indexadas empresas y todo, estaríamos caminando un poco hacia los ideales originales por lo que se suscitó toda esta revolución, que es Bitcoin. Yo me compré un cafecito. Fuimos a Café Buna. Para los que les gusta el café sin azúcar, a mí me gusta este lugar. Creo que es de los mejores. Es que es difícil. Bueno, no sé si es el mejor, pero es difícil encontrar un buen café en la Ciudad de México. Como que siempre te dan el típico americano de máquina quemado y te ponen el azúcar hacia el lado. Sí, yo solo tomo café hecho por mí en mi casa y uno en la mañana. Y si tú tuvieras 50 mil dólares y te dijeran, Gus, me sobra este cambiecito, hagamos un proyecto de NFTs. ¿En qué lo... O sea, yo, Gustavo Busgrillazca, yo trabajaría en hacer protocolos para construir objetos digitales de propiedad privada que sean más autónomos, más soberanos. O sea, eso es lo que yo haría, es lo que estoy haciendo. Porque a mí es el caso de uso que más me llama la atención. De propiedad privada. ¿Y cómo aplicaría algo aplicada en una industria? Es la idea de poder traducir al ciberespacio lo que los humanos tenemos en el mundo físico en el que yo te puedo dar un regalo y ya no lo tengo yo, lo tienes tú. Tú puedes hacer con eso lo que quieras. Es un objeto que se puede transmitir, que se puede atesorar, que se puede guardar con seguridad, que se puede encontrar, que se puede estudiar, que se puede construir. O sea, todo este conjunto de prácticas que los humanos han estado haciendo desde la prehistoria que es el asignar valor a objetos especiales, todo eso se perdió en la traducción al metaverso. Porque el metaverso es solo lenguaje, solo código y está controlado por un administrador o por un grupo de personas. Entonces, todo eso que se perdió es lo que, en mi opinión, se está tratando de recuperar con los sistemas criptográficos. Porque en eso están basadas un montón de prácticas, pues sí, o sea, de prácticas humanas, de relaciones humanas, sociales, en el intercambio de estos objetos especiales. Entonces, en el momento que se perdieron esos objetos especiales, cambia toda la dinámica social. Y eso es lo que yo creo que va a aportar mucho valor al mundo, a la sociedad, recuperar ese tipo de objetos. Objetos que yo pueda hacer y pueda intercambiar con mis amigos o vender o coleccionar o atesorar, etc. Eso no lo tenemos en el mundo digital todavía. ¿Como alguna artesanía? Exacto. La artesanía, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo. El ejercicio o la labor del artesano. ¿Qué hace el artesano? Pues él en su casa, en su taller, trabaja en algo que le gusta y si eso tiene aceptación y demanda, pues lo puede vender. Y todo ese ejercicio social ha sido fundamental en la historia de la humanidad. Eso no se tiene todavía bien en el metaverso. Lo más parecido a eso son los NFTs. Pero todavía se están construidos en protocolos muy deficientes que creo que se tienen que ir trabajando y no sabemos exactamente cómo se van a resolver muchas cosas. Pero creo que estamos en una buena dirección porque ya mucha gente entendió que sí hay demanda para estos objetos especiales. ¿Has probado el café de Pazmar que está aquí, en el mercado que está por aquí? No. Bueno, ahí tiene más sucursales, pero en el mercado que está aquí en Avenida Coyoacán, que está aquí delatito, hay un puesto de café que se llama Pazmar que es como de la más alta calidad. Está delicioso. Creo que está cerrado. Está cerrado. ¿Qué es la izquierda, no? Si no se descentralizan un poco las plataformas, seguimos con el problema orwelliano, que estos administradores tienen un control absoluto del discurso, que eso es lo que yo veo peligroso, inconveniente y todo. Eso es lo que yo creo que le falta. Y aparte, o sea, mata la creatividad también. O sea, porque tú no te vas a poner a trabajar en tu página de Facebook, en tu perfil de Facebook, si no es realmente tuyo. O sea, lo puedes hacer, pero eventualmente vas a decir algo que es políticamente incorrecto y te lo van a cancelar, te lo van a quitar. ¿Qué es justamente lo que pasa con YouTube, bro? ¿Qué es lo que está pasando con YouTube? O sea, los creativos tienen menos incentivos hoy en día para construir a largo plazo, porque las plataformas, lo que ellos están construyendo, están construyendo sobre un mundo que no es de ellos. Fíjate que en la taquería esta que más me gusta que está aquí por la Roma, en la calle de Bajío, se llama La Reina. Es una taquería de esas que tienen como 60 años aquí o algo más. En esta taquería los que más me gustan son los de hígado, los de chucharrón y los de maciza. Es la típica de tortilla chiquita que ya te echan la salsa, solo tienen una salsa roja y te los dan todos ya preparados. Y yo siempre les pido yo ponerle la salsa porque me gustan un pico, ¿verdad? De ahí me puedo comer 20. ¿Qué crees que es más importante? ¿La salsa, el sazón o la comida? Yo creo que todo. Pero sí, pues la salsa es lo que hace en las taquerías, ¿sabes? Porque luego... Una taquería con una carne muy buena, pero una salsa muy fea... Pues no, no regresas. No regresas. No, yo sí tengo amigos muy sommeliers de la salsa, ¿eh? O sea, van a las taquerías y lo primero que hacen es prueban todas las salsas. ¿Vale? 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 Y dicen, a ver, la buena es esta, la buena es esta. Yo creo que soy de esos. ¿Qué es un poco lo que pasó a lo mejor al principio de la revolución industrial, no? O sea, los obreros no tenían acceso a niveles de vida que hoy consideraríamos mínimos para una dignidad humana, ¿no? Para los estándares de hoy, pues evidentemente los obreros de aquella época eran poco más que esclavos, ¿no? De las industrias del carbón que podía ya en la línea de la línea de la línea de los sitios de la revolución industrial. También, obviamente, hay que tomar en cuenta que toda esa gente en ese momento, pues a lo mejor si no hubiera habido sucedido por esa revolución ni siquiera hubieran nacido, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en aquella época las personas no tenían la capacidad de comprar su libertad a través de su trabajo. O sea, estaban trabajando para el patrón y ya por el resto de su vida. Y es lo que está pasando ahorita con esta revolución digital. O sea, los creadores de contenido están trabajando para los patrones que tuvieron las plataformas. No están trabajando para ellos mismos. No pueden comprar su libertad. Lo que se les hace extraño a varios extranjeros es que dicen a ver, ya estás sufriendo, estás sudando y le sigues echando salsa, ¿no? Es que el picante es adictivo. O sea, luego la gente no lo sabe, pero toda la familia de las capsaicinas, me parece que se llaman ahorita, no recuerdo, el nombre de la familia de moléculas que causan la irritación, el picante que conocemos acá en México, el efecto que tienen en el organismo es una producción de endorfinas y de otras cosas para compensar el sufrimiento, porque al final, claro, estos son mecanismos de defensa de las plantas para que no te las comas. Entonces, los humanos, me imagino que a lo largo del proceso evolutivo, pues hemos desarrollado mecanismos para que puedas compensar el sufrimiento de algo que te estás comiendo a la de a huevo. O sea, tu sistema digestivo no distingue si lo estás haciendo por necio, ¿no? O porque te estás muriendo de hambre y te lo tienes que comer. Exacto, no sabe que es unas papitas con palentino. Sí, exacto. Y ahora, TikTok es realmente televisión, ¿no? O sea, es la televisión del siglo XXI. O sea, tú no tienes, tú no surfeas, tú no navegas por el internet o por el contenido, sino que te lo da la plataforma, te lo da el algoritmo. Claro. Entonces, eso también habla de la naturaleza humana, ¿no? O sea, realmente, las personas no quieren tener control sobre el contenido que ven. Lo que quieren es que se lo ven. Entonces, la reacción del cuerpo es segregar sustancias como las endorfinas o moléculas que activan las zonas de recompensa del sistema límbico y entonces eso produce adicción. O sea, es como ser adicto a cualquier droga exógena o ser adicto a la adrenalina o sea, todas estas cosas. Entonces, el picante es adictivo. Todos sabemos que tu cuerpo crea tolerancia a los picantes a los que estás acostumbrado. Entonces, siempre necesitas como una dosis más fuerte. Por lo tanto, es adicto, o sea, tiene todas las características de una sustancia adictiva. O sea, necesitas una dosis más fuerte cada vez para obtener el mismo resultado y tu cuerpo te lo pide que le pongas. Entonces, pues no es casualidad que aquí en México donde hay tantas plantas con esta familia de moléculas irritantes, pues tengamos una adicción oficialmente, creo que con todo lo que acabas de decir, creo que oficialmente entonces soy adicto, ¿no? El picante es adicto. La salsa. Yo creo que aquí, digo, excepto la gente que no come picante, todos tenemos una ligera adicción al picante. Llegamos aquí al estudio, vamos a hacer algo que en el Crypto Car nunca se había visto. ¿Podemos...? Ah, ¿así me meto ahí? Ah. Mira nada más. Danos el... Danos el tour, ¿qué es? Aquí es el recibidor. Aquí tenemos distintas obras, todos sus libros son de la editorial Minerva, que tiene sede también aquí en este estudio, en Casa Patricio. Una pintura de Ayala, una de nuestras amigas también de aquí. Ese es el flyer de la primera criptofiesta que hicimos acá, que fue en dos mil... por aquí dicen... dos mil dieciocho. La primera vez que se hizo una fiesta cripto. Se llamaba Wen Moon. Wen Moon. Sí. Ven, 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 ven. Pero aquí hay un momento. Aquí tenemos el cine, ayer a las noches tuvimos cineclub, entonces aquí se proyecta. Acá es un Unifon Walking Spade, esta es una de las películas que compitieron en el club. Aquí tenemos las exposiciones. Aquí está toda la primera composición de Edward Patterson, un número de 700 escritores. Mira nada más, qué chulada. Aquí tengo mi primer metí, que es el Somnipetis. Mucho gusto, qué bonito, qué bonito está esto. Mi amigo Marcus Connor, es un ilustrador y diseñador, fue el que inventó el meme de la llamecita. Entonces lo puedes poner así. ¿Vas subiendo el precio? No, y ahorita cuando estamos en Vermarket lo tengo así. Está bueno. Realmente lo puedes poner como quieras. Mira, así es como también nos intercambiamos de forma física los pepes, ¿no? Entonces este es un sobre en el que si lo abres tiene un Open Dime. Los Open Dime son wallets de Bitcoin, son hardware wallets. La ventaja que tienen es que a diferencia de un USB normal, aquí la Private Key viene encriptada y para poderla ver tienes que romper ese sello donde está esa flechita. Entonces, mientras el sello no esté roto, tú sabes que la Private Key está adentro, pero está encriptada y nadie la ha visto nunca. Entonces, si yo te entrego físicamente este hardware wallet, tú sabes que el contenido del hardware wallet, o sea, el contenido de la wallet que está aquí, verificándolo con la Public Key que puedes ver cuando lo conectas, sigue aquí. Yo no me he quedado con una copia de esa llave privada, de modo que te puede entregar Bitcoin físicamente. En el momento que quieres moverlo del Open Dime, pues simplemente tienes que romper este sello y entonces se revela la Private Key y entonces ya puedes mover esos fondos. Esa es la gracia de los Open Dimes. Entonces, yo lo que hago es con algunas obras de arte como estas, pues pongo el NFT en el Open Dime y lo pego aquí atrás y entonces ya puedo entregar la obra de arte con el NFT. ¿Dónde te pueden encontrar? Como Gus Grillaska, así estoy en todas mis redes, en Instagram, en Twitter, este, Gus Grillaska, ahí tengo mis mensajes abiertos, si alguien tiene alguna inquietud, pregunta, curiosidad, invitación, pues por ahí. Ahí estamos. Buenísimo, pues Gus, muchísimas gracias, encantados de estar aquí platicando contigo en el CryptoCard y pues estaremos ahí platicando, esperen a lo mejor la segunda parte en próximas temporadas. Muchas gracias, mis hermanos Gus. Gracias a todos. Estén muy bien. Hasta luego. Finalmente, lo que él busca es construir un sistema criptográfico para un intercambio de información y eso es una tecnología. Muchas gracias.